Un partido complicado, Croacia es mucho más que nosotros, evidentemente. Las pruebas están. Es un equipo más armado, me parece que nosotros tenemos demasiadas figuras y muy poco equipo. Y me parece que la idea no funcionó, como dijo San Paolo ayer. Es muy improvisado, tres esquemas diferentes en 13 partidos, con jugadores distintos. Y me parece que la clave está ahí. Croacia, como cualquier equipo europeo, son mucho más disciplinados, más ordenados, son serios a la hora de trabajar. Y bueno, las pruebas están, 3 a 0. Me parece que fue contundente, no hay mucho más que decir. Si San Paolo es el técnico del sesión argentino, entonces a usted no le gustaría. No, yo quería vivir a otro lado, pero el tema de la familia está aquí. A agosto del 2017, Carlos Salvador Bilardo. Muchas veces... Bueno, y dice muchas cosas más. Muchas veces está bastardeada la palabra de los que denominan a este tipo de gente como antifútbol y ese tipo de cosas. Pero hay que escucharlos. Es gente que tiene que ganó cosas. Que sabe lo que es ganar, que sabe lo que es la garra, el sentimiento, todo. Ahora, mi opinión particular. Eso es todo un clima de confusión. Si vos ves de la dirigencia de Chiqui y Tapia para abajo, ya te das cuenta de cómo estamos. Hay que, en estos casos, para mí, hay que marcar un punto de inflexión y decir, acá no se jode. ¿Sí? San Paolo, cuando llegás a la concentración después del partido, estás pegando la valija y te volvés, maestro. Te volvés. Y agarra, no sé, el burro que está ahí dando vuelta. Messi, sos un crack, maestro. Pero mirá, necesitamos actitud. ¿Sí? El loco la rompe. Es innegable que es un jugadorazo. Pero se necesita actitud. Messi, compañía. Bueno, ahí siete más las de vuelta. Quedarán 15. Vamos con esos 15, con el partido contra Nigeria. Y muchachos acá hay que poner la garra. Si no, quédense en su casa. Es así. Que se vaya Messi, que se vaya todo. Ya está. Sí, concreto. Corta la bocha. Tenemos que cambiar todo el equipo. No sirve ninguno. ¿Qué te pareció? ¿Te defraudó? ¿Qué sensación te quedó? Me defraudó. El único que nunca me defraudó fue Maradona. Maradona sí que es argentino, papá. Eso lo gritaba. Es un desastre nacional eso. Ya no te da ganas de mirar. Yo, cuando, antes de que fuera a San Paoli, no va, dije. No le gustaba. Son pelotudos. ¿Lo viste que vive? ¿Así vive? ¿O no? ¿Te cuenta? Demasiado nervioso, dice usted. ¿Eh? Demasiado nervioso, dice usted. Claro. Tenés que morir a otra cosa. Y después, a Messi. Todo Messi. Todo Messi. Por ti, por nada que ver. ¿Me entendés? Es algo que no se puede entender, viste. Me dejó sin palabras. Sí, mucha desorganización. Un desastre el equipo, cómo jugó. No puede ser que jugadores de semejante de jerarquía no puedan pasar mitad de cancha para adelante. Porque era la realidad. Mitad de cancha, un poquito más, y volvíamos. Mitad de cancha, un poquito más, y volvíamos. Como nadie filtraba, nadie encaraba, nadie remataba el arco, nadie, nada. Un desastre. Sin palabras. Messi no sé qué le pasaba, deprimido. No sé si estaba lesionado. No sé si lo cagó la mujer. Ciertas palabras, no sé si lo engañaron. No sé lo que le pasó, pero nada de nada. Y la verdad que me pareció muy la decisión del técnico. Nos favoreció al equipo. Pero bueno, ahora hay que esperar un milagro y yo creo en los milagros. Así que estoy seguro de que vamos a clasificar. ¿Entendrá el partido de hoy para ver qué chases quedan? No lo quiero mirar, no lo quiero mirar, pero sé que va a ganar Nigeria y vamos a clasificar. ¡Gracias!